No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Lo perdí Lo perdí Lo perdí ¡Suscríbete al canal! Pues le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor que se quedó, perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Las cintas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante, si quiero morir, si quiero morir, pero contigo, si quieres ser mi amante. Si quiero morir, si quiero morir, pero contigo... Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Si tú te vas y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor no llores más Te acordás aquella tarde que nos conocimos Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros pero Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros Ya perdimos Se enfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira por favor no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Mierno amanecer Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Gracias por ver el video. Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvides el ánguido temor que fue permanente emoción. Ah, fue permanente emoción para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Fui en que dos señores oyentes, el otro pues a mi ser, te quedo, no sé con quién, mi pecho en cura cautín, lo veo en un jardín si yo, mis manos en maitén, si yo saludan en el eje, mi blusa en perquilauquén, recoge unos pecesillos. Fui en que dos señores oyentes, el otro pues a mi ser, mis manos en maitén, si yo saludan en perquilauquén, lo veo en un jardín si yo, mis manos en maitén, si yo saludan en perquilauquén, recoge unos pecesillos. Mi marcha a la cuesta, el Chacau, mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián, y en la ciudad de Chilla, la calma de Bacuacero. Mi riñonada en cabrero, destruye una caminata, y en una calle de inata se me rompió el estumento, y en mil gopa nacimiento, una mañana de plata. Desembarcando en riñigüe, se dio a la violeta barra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe. Desembarcando en riñigüe, se dio a la violeta barra. Desembarcando en riñigüe, se dio a la violeta barra. Desembarcando en riñigüe, se dio a la violeta barra. Desembarcando en riñigüe, se dio a la violeta barra. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor terror. Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor terror. Me caigo. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Cedré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Seguro mujer Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Sin cambio yo no puedo decir Que soy feliz Ni que te olvidé Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpe 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que no me odias Que no me odias Que no me odias Que no me odias No me odias No me odias Es seguro Que no me odias No me odias Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto amor, puerto amor, me alejé de ti Sin saber por qué, y yo la dejé Sola frente al mar, bajo el cielo, a su de puerto amor Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento los llevó Silencio sin piedad, te encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto amor, puerto amor Me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo, a su de puerto amor La, 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 la La, 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 la Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Porque yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La, 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 la...